Blackfax.com presenta una serie educativa. Historia negra en Estados Unidos. 1861. Guerra civil y emancipación. En la primavera de 1861, los amargos conflictos seccionales que se habían estado intensificando entre el norte y el sur a lo largo de cuatro décadas estallaron en una guerra civil, con 11 estados del sur separándose de la Unión y formando los estados confederados de América. Aunque los puntos de vista anti-esclavistas del presidente Abraham Lincoln estaban bien establecidos y su elección como el primer presidente republicano de la nación había sido el catalizador que empujó a los primeros estados del sur a separarse a fines de 1860, la guerra civil en sus comienzos no fue una guerra para abolir la esclavitud. Lincoln buscó ante todo preservar la Unión y sabía que pocas personas, incluso en el norte y mucho menos en los estados esclavistas fronterizos que aún eran leales a Washington, habrían apoyado una guerra contra la esclavitud en 1861. Sin embargo, para el verano de 1862, Lincoln había llegado a creer que no podía evitar la cuestión de la esclavitud por mucho más tiempo. Cinco días después de la sangrienta victoria de la Unión en Antietam en septiembre, emitió una proclamación preliminar de emancipación. El primero de enero de 1863, oficializó que las personas esclavizadas dentro de cualquier estado o designado parte de un estado en rebelión, será entonces, a partir de entonces, y para siempre libre. Lincoln justificó su decisión como una medida de guerra y, como tal, no fue tan lejos como para liberar a las personas esclavizadas en los estados fronterizos leales a la Unión, una omisión que enfureció a muchos abolicionistas. Al liberar a unos 3 millones de personas esclavizadas en los estados rebeldes, la proclamación de emancipación privó a la confederación de la mayor parte de sus fuerzas laborales y puso a la opinión pública internacional fuertemente del lado de la Unión. Unos 186 mil soldados negros se unirían al ejército de la Unión cuando terminara la guerra en 1865 y 38 mil perdieron la vida. El número total de muertos al final de la guerra fue de 620 mil, de una población de unos 35 millones, lo que lo convierte en el conflicto más costoso de la historia de Estados Unidos. Narrado por Tombuctú. Para obtener más información sobre la historia negra visite www.blackfax.com